Tijuanaizando México Vibrante en términos políticos Vibrante en términos culturales Vibrante en términos sociales Y creo que es una punta de lanza Para muchas cosas dentro del país Pero también nos hace falta Valorar algunas otras experiencias Que pueden venir de las comunidades Quizá más pequeñas Y en términos de su deliberación De lo que debe ser la comunidad De la dignidad y toda esta cuestión Que tanto ha trabajado por ejemplo Tijuana Innovadora Gracias por ver el video